...pero bueno, un día, viste, la racha, sea buena o mala, se corta, el taladro habitando en la zona gris de la tabla de posiciones y por lo pronto aspirando a mantener los buenos números el equipo de Falcioni en su estadio donde había logrado dos victorias y dos empates el equipo del sur del Gran Buenos Aires, que venía de vencer, como te decía, al final de Sarandí recibiendo estudiantes que llevaban un invicto de 21 partidos, el equipo de Viva, con un técnico hasta allí, sonreía, ¿no? hablábamos del regreso de Andújar, también de Damonte, pero sin dos piezas fundamentales como Ascacíbar y Braña, ambos suspendidos Aguirre Garay la quiere picar, pero Navarro le tomó el tiro Herbite con este tiro libre por la izquierda, Mateu que intentaba de cabezas y señor travesario, Damonte Quería avance Mateu va oscidando el balón, limpito y el agua en el área frena y hace que termine abruptamente la jugada Damonte con el pelotazo encontrando a quién, a Sánchez, llega Sánchez o la pelota se va, llega Sánchez al medio Cobraviatri y le queda Rodríguez, gol gol de estudiantes, 1 a 0 el pincha a los 21 minutos del primer tiempo en el Florencio Solá de Novas de Zamora con el arbitraje de Juan Pablo Pompei con Banfield viento en una racha de 6 partidos sin perder haciéndose fuerte, decíamos en su casa, pero sufriendo este gol a los 21 minutos del primer tiempo 1 a 0 ganaba el líder del campeonato Rodríguez al abre para Bertolo ¿sigue Bertolo o no Bertolo? sí señor Sánchez que lo empuja lo vi yo lo viste vos lo vieron todo y Pompei Cobra penal Anduja que era expulsado por protestar bueno no tuvo un buen regreso Silva desde el punto penal para el empate de Banfield desde los 12 pasos Santiago encontrando el empate rápido llegaba la respuesta de Banfield tras el primer gol del partido Bertolo que se escapa solito Erbiti que la dejaba pasar no es Perduti superando a Andújar que había sido amonestado en la jugada anterior que habíamos visto primero Desperduti desde su llegada al taladro desde marzo de este año no marcando un gol cuando vestía la camiseta de Colón en el triunfo 4-1 ante River el conjunto platense que llegaba como líder con 26 puntos rendimiento sólido posibilitando obtener 8 victorias 2 empates lo que englobaba un invicto de 21 partidos en la liga argentina en total pero Banfield tenía un gol más en la recámara cuando estaba terminando el primer tiempo Erbiti Remedi lo asistía Esperduti comenzaba esta jugada la última antes de que se baje el telón del primer tiempo era el sexto gol desde su regreso al taladro en 2014 era el tercero en este campeonato para Erbiti ¿qué pasa Pacione? Marraquioni probando desde afuera tratando de sorprender Navarro costaba el descuento estudiante si lo va a conseguir el tiro de esquina a la pelota que llega desde la derecha Junque que la peinaba Beatri atento para el gol para el descuento del pincerraza que se ponía uno del empate cuatro goles en los últimos seis partidos para el ex Boca primero que le marca al taladro desde su paso por el club en el año 2015 otro envío desde allí una serie de rebotes Silva que rechazaba de chilena de sábato que intentaba cerca muy cerca del empate estudiante Pompey acá que se alejaba mirá como le gritaba a Junque mirá como estaba ¡eh! ¡qué carácter podrido! el centro cabeza cabeza cabezazo de Beatri Hilario Navarro le ahogaba el grito de gol lo tuvo estudiante